Hola a todos este jueves, tenemos una invitada especial, le vamos a pedir que nos produce... No es cierto, no es cierto, pero está con nosotros Carmen Armendariz, un placer que hayas aceptado venir a platicar con nosotros. No, es un placer tenerte aquí, en serio que sí, de hecho yo te quería tener cerca de mí y además te consta, no es rollo, porque la usurpadora, Dios de mi vida, chapó, chapó, chapó. Muchas gracias. ¡Qué cosa! Pues sí, mira, de entrada creo que había un buen guión, que eso ya es un camino para adelante muy chido. Y aparte me dieron el tiempo para producirla con tiempo. Claro. Y contábamos con un equipo que le decimos el Dream Team, que es Francisco Franco en dirección, Jimena Galgioti en arte, entonces se armó un equipo. ¿Y el elenco, por favor? ¿Sabes qué? Hijo, voy a decir, voy a sonar un poco como que no sé, como mamona se puede decir. ¡Ay, no está bien, no pasa nada! ¡Expláyate! ¡Expláyate! Pero a los actores les gusta trabajar con Franco y conmigo, ¿ok? Les gusta mucho, ¿por qué? Porque somos puntuales, porque Franco dirige actores increíblemente bien, porque la producción es muy coordinada y muy orgánica, dentro de lo que se puede. Pero realmente no me dicen que no. ¡Wow! Ok, ok. Pero a ver, fíjate que yo estuve viendo antes de que iniciara la usurpadora, que Sandra y Echeverría le ponían como sus peritos, y de pronto como que arrasó. El público, el público decía, no, a ver si da la ángela, y la verdad es que lo dio y... Arrasó, claro. No, bueno, no hubiéramos metido a nadie que no lo hiciera, exactamente que lo iba a dar. Ahora, Sandra no es ninguna pendeja, perdón por la... No, no, pero así es, finalmente Sandra se estuvo preparando, o sea, Sandra no se queda en su casa sentadita a ver a quién le habla y quién le habla, sino que ella va y se prepara y estudia y sigue estudiando, o sea, sigue estudiando actuación, ¿qué es lo que hay que hacer? Y eran dos personajes de unas gemelas que sí le daba el matiz, coño, y dirección. No, qué cosa. La dirección es valiosísima, la dirección es valiosísima, por supuesto. Y se encerraban con Franco y Franco, y ahí los metía en personaje, y ya cuando salían, pues era una gozada. Bravo, bravo, porque mira... Bravo, bravísimo. Oye, y a ver, pero hoy vamos a iniciar con una cosa. ¿Con cuál? Acaba de pasar los Óscares. Sí. Así nada, y entonces vimos el memorial y todo está muy... Bueno, ya vimos todo eso, lo platicamos, está muy bueno. Sí, 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 ya lo platicamos. Bueno, sí, sí, sí. Y yo ya lo platicamos. Ah, sí, ahorita aquí afuera. Platicamos que yo le iba a 1917. Así es, cierto. ¿A ti te gustaba Parásitos? Así es. Parásitos, y yo decía... Parásitos. Sí, 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 ok. Aunque son valiosos, Parásitos. Sí. Total que vimos el memorial durante la ceremonia de los Óscares y vimos a Fernando Luján. Y entonces yo, nosotros nos preguntábamos, Claudia y yo, Felipe, decíamos... Bueno, Claudia, Felipe y yo, decíamos, ¿habrán estado Pedro, papá, Pedro, hijo? Porque ellos hicieron mucho dinero. Yo no me acuerdo, bueno, de mi papá, pues no, ni idea. Y de mi hermano no me acuerdo, la verdad. Habría que revisar. No lo tengo ahí, pues no sé. A mí, la verdad, eso me vale más decir. Pedro fue Pedro, mi papá fue mi papá, y Fernando Luján, pues... Fue Fernando Luján. Ya ni están, y cada quien... Ajá, es lo que fue. Lo que sí creo es que Luján murió el año pasado. O sea, nada, dos. No, ya van a ser tres años que murió. O sea, murió 2018. Ah, pues... Entonces está cañón, porque de pronto... Yo no digo que no lo pongan, qué bueno que pusieron un mexicano ahí. Es claro. Un latino, está padre. Y mexicano, y actor que queremos, y que le reconocimos su talento. Sí. Pero... Estuvo raro. Qué raro. No se habrán encontrado ahí una foto... No, pero seguramente si hubieran puesto a Pedro, tu hermano, te acordarías porque te hubieras emocionado mucho. Pues sí, seguramente, seguramente, sí. Pero bueno, y entonces tú vienes de una familia de cine. Sí. De cine. ¿Y cómo empiezas, cómo llegas, Carmen? Porque yo sí conozco tu historia por las demás personas, ¿no? ¿Cómo llego a dónde? ¿Cómo llegas a la televisión? A esa familia. A yo te platico. Mira, mi papá y mi mamá. Las abejitas y el polen, no. Te quiero decir que yo sé de Carmen en los ochentas, cuando la hora marcada. Y dices, ¡ay, qué gloriosa la hora marcada! Sí, sí. Es una maravilla. Y entonces, pero yo no te conocía. No. Pero entonces tú, para haber llegado a la hora marcada, tienes que haber hecho... No, lo que pasa es que sí estaba yo haciendo televisión en vivo, sí estaba yo haciendo televisión en cablevisión, sí estaba yo haciendo cositas, ¿no? Tenía yo un programa en el 2 que se llamaba TNT. Atesta, sí. Ajá. Y entonces, y después, Canal 11, eso fue después. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre, si mi formación es de cine, no porque haya estudiado, ojo, sino porque ahí crecí. Claro. Crecí atrás de las cámaras, crecí con a mi papá bajando al periódico y diciendo, ese güey se va a morir. ¡Ay, no se va a perder todo! No, no, no manches. Entonces, creces con esta, con este bagaje de, de, de lo que es el cine y cómo se cuenta una historia y ta, ta, ta. Entonces, cuando terminé de hacer TNT, creo que fue, no me acuerdo cuál, dije, ¿qué hago, qué hago, ahora qué hago? Ah, pues, ¿por qué no hacemos una cosa de suspenso? A mí el suspenso, yo me creo lo que veo en la tele y en el cine, me lo creo, me lo creo y me pongo en nervios y sufro y pobrecita la actriz que está llorando y tal. Entonces, bueno, suspenso me da miedo, neta, sí me da miedo, güey. Entonces, ¿por qué no hacemos un programa de suspenso estilo Twilight Zone, no? Con directores de cine. Ah, qué buena idea. Y pum, pum, madras. Oye, pero lo que seguramente muchos no saben, lo que muchas personas no saben, es, nada más me gustaría que les dijeras, ¿qué nombres, porque tú dijiste de un programa con directores, qué nombres participaron en La Hora Marcada? Bueno, bueno. Bueno, tú eres la productora, ¿y quiénes eran tus directores? Bueno, ahí mi hermana me echó la mano. No, sí, no importa. Entonces, mi hermano. Hay gacido como hay gacido, dicen. Hay gacidos, claro. Pedro, que hacía mucho cine, también hacía tele, pero se llama cine, me dijo, oye, hay unos güeyes ahí que son bien talentosos, te los voy a mandar. Van de mi parte. Alfonso Cuarón y el Chibulo Huesque. Ah, sí, no, 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 no. Pero espera, te los voy a hacer en asistentes. Ninguno había hecho su propio trabajo. Ok. Entonces, conmigo, debutaron. O sea, que los desviriginé. ¡Ay, claro! ¿Y se acordarán? No, claro que se acuerdan. ¿Se acuerdan? Sí, yo acabo de ver al Chibulo. ¿Sí? Y nos abrazamos, y nos besamos, y nos queremos. ¿Son agradecidos? Ok. Eso es muy importante. Alfonso lo revisto últimamente, pero el Chibulo sí. Ok. Entonces, sí está padre, eso sí está, de verdad, chido. Y luego, otro amigo de mi hermano, José Luis García Gras, me dijo, hay un güey que se llama Guillermo del Toro, cállense. Ah. Cállense que estoy hablando. Entonces, llega Guillermo y me manda un mail y este. Para hacerte un monstruo te cobro lo que me costaban toda la serie. O sea, le dije, oye, no, gordo, así no se puede. No, no, no. ¿Por qué no? Pero, no, digamos, te pago diario, o sea, cada semana un monstruo, aunque no haya, y así hacemos ranchita y me haces, cada tres ponemos un monstruo. Ah, pues, chido. Entonces, así lo hicimos. O sea, también. O sea, nomás. Pues, es que eso es interesantísimo. Oye, y entonces tú cuando ves los Oscars y cuando pasas de todo con estos cuartos, te cagas de la risa. ¿Cómo? Así los ves y dices, pues, ¿son los pendejos o qué? Yo los hice. ¡Ajá! No, yo no los hice. No. Hicieron ellos. No, no, yo los sé. Sí. No, no, no. No, 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 no. Ellos tienen un talento muy particular y muy especial. Y lo sabemos, y lo hemos visto. Y bueno, entonces terminó la hora marcada para mi pesar. Sí. Porque a mí me encantaba la hora marcada. Ah, no, es que te voy a decir por qué terminó. Ah, que eso está chido. Y te callas. Martínez te calla. Sabes que te quiero mucho. Oye, no. No, pero es que... Oye, ya estoy aprendiendo cómo. Sígueme, sígueme. No, ahí te va. Me dice el señor Azcárraga, amigo, Carmen, es muy caro la marcada, te tardas tres días con una cámara para hacer media hora. Te tienes que... Ahora haces en un día con tres cámaras. Ah, ok. Ahí le dije, no, eso era marcada. Ok. Y la sacamos del aire. Y ya no hiciste seguir tú. Oh, ya no quise. Órale. Era traicionar a la audiencia. Claro, claro, claro. Y haces un producto. Y ya el concepto que traíamos nosotros, muy clavadita. Entonces dije, no, pues mejor, bye. Y entonces de hora marcada, ¿seguimos con qué? Seguimos con que me fui a Azteca. Ah, exacto. Es una parte interesante. Claro. No, pues uno tiene que buscar por otros lados. O sea, gracias por participar, que me vaya de Televisa. Con mucho gusto, yo no quiero trabajar en un lugar que no me quieren. Y Televisión Azteca. Pate Chapoy. Y en el camino a Azteca venía yo yendo a Maximo Woodside. Y dije, güey, ¿qué es esto? El espectáculo no está en la tele. Tiene una sección así chorreada, ¿o no? En los noticieros. Sí, sí, sí. Entonces, vámonos a hacer esto. A Chapoy, ¿por qué no? Y todavía le voy con Pati y le digo, oye, ¿por qué no lo hacemos con Maximo Woodside? Y todo, ¿eh? Y eres una pendeja, Carmen. Carmen, ha sido un amigo. Y dije, eres una tonta de siete suelas. No, no, sería contigo, Chapoy. Entonces, bueno, hicimos el proyecto, hicimos el piloto y estuvimos a la idea. Tú hiciste el casting, tú hiciste a los... O sea, tú decidiste quiénes iban a ese programa. ¿Cómo estuvo eso? Yo llevé a Pedro sola porque juntos platicábamos en casa de... De los telenovelas. Hablábamos de las novelas, hablábamos de los actores y Pedro las imitaba. Y él veía las novelas con su mamá. Yo creo que los dos tejían, un ganchito y así. ¿También Pedrito? Pues seguramente. Bueno, no lo sé, estoy inventando. Pero mi imagen es esa. Los dos en unos sillones mullidos, cómodos. Triqui, triqui, triqui. Eso que posee. Pero ya viste a esta usurpadora, a la Gaby Hispani, que es una exagerada que no sé qué tal. Entonces, bueno, yo llevé a Pedro sola, Pati llevó a Juan José Origel y a Marta Figueroa. Ok. Entonces hicimos el equipo y funcionó. No, funcionó estupendo. Ahora, Pati, también tienes un mérito. Yo me salí de ahí porque... Pues la verdad ya no, o sea, de que... No estaba yo a gusto, mana, la verdad. No. ¿No te acabaste de ayer? Pues no, pero sí estuve, no sé cuánto tiempo, pero sí como cinco años. Un rato, un rato. Cinco o seis años. Yo creo que sí, por ahí. Y entonces me habla Televisa. Claro, tan, 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 tan. Después del corte les cuento qué va a pasar. No, no, nunca tenemos corte, pero lo vamos a hacer. Oye, claro, no, entonces me habla Televisa. Pero el concepto... Es mío. El concepto de los integrantes, independientemente de que uno los llevara Pati o tú, pero no era como... En muchos programas se hace de, tú eres la cabrona, tú eres la buena, tú eres la... Era... No, pues cada quien tiene su personalidad. Entonces Pedro es una persona tímida y no, no, él sabe de tele, pero no le gusta tirar mierda, es la verdad. Pati, pues poco a poco ha ido aprendiendo a cómo sí, a cómo no. Este, Juan José Origel era el más cabroncito y Marta también. Ok. Entonces, pero bueno, finalmente Pepillo y yo nos fuimos a Televisa. Ok. Te hablaron entonces, ahí nos quedamos que te hablaron. Ajá, sí, le hablaron primero a Pepillo y luego a mí. Oiga, que si no se quiere venir a Televisa, que porque aquí está bien chido. Ah, pues órale. Que aquí está padre. Pues vamos a hablar, a ver de qué va la cosa, ¿no? Entonces me dijeron, sí, va, vete para acá. Y dije, pues la verdad yo soy más de Televisa que de Azteca, neta. Pues llevabas muchos años en Televisa. Sí. Pues toda tu vida. Y sabes qué, voy a decir otra cosa payasa, pero sí, este, con los Azcárrega pues hay relación. Claro. De chamba y de no chamba y de así. Sí, de muchos años. De muchos años, ¿no? Entonces, no sé, me regresé a Televisa. Y ahí me costó una hueva de trabajo regresar. Perdón que te interrumpa. No, 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 no. Y te callas. Ajá, sí. Pues sí, pues es que sí, tenemos esa consigna. Por si no, no dejamos ir a hablar a la gente. No, no, no. Entonces, este, empezamos haciendo programitas de espectáculos con Monserrat y, bueno, como que no callabas de corral, era una vez a la semana. Y finalmente hicimos ya, ¿qué hicimos? La Botana. La Botana. Sí, La Botana que era diario. Y luego terminó La Botana. Ah, no, llegó Alexis Núñez, creo. Y se lo llevó a hacer, ¿qué? De boca en boca. No, ¿cómo se llamaba? No. Creo que yo no me acuerdo. ¿Había uno que se llamaba de boca? Esa era de Maxime. Ah. Sí. Este, La Botana. Que ese yo llegué a su pueblo. La Botana yo lo hacía, pero luego llegó La Oreja. Ah, La Oreja. Ah, La Oreja. La Oreja, exactamente. ¿Ese fue la que más duró el programa? Ese es el que más duró, exactamente. Ok. Y, y, este, y luego yo que estuve haciendo, ah, pues hice Lo que se llamó. A mí me gusta contar historias. Sí, eso es lo tuyo, lo que te gusta, claro. Eso es lo mío, neta. Encontrarlas, trabajarlas, ¿no? Hablar con los escritores, yo no sé escribir, pero yo sí. Entonces, por aquí, por acá, con Franco. Franco, Francisco, Franco, tengo una relación. Desde 1989. Uf, muchísimo. 31 años. Ajá, Franco era mi coordinador de locaciones en Doria Marcada. ¡Ihh! No lo puedo creer. Entonces, pues somos brothers. Claro. Muy amigos. Este, entonces, pues con él hice Locas de Amor. ¿Qué hice después? Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Has hecho muchas cosas con Franco. He hecho muchas, muchas, muchas. Gracias a Dios. Y seguiremos haciendo. Oye, y entonces, después acaba esto de los espectáculos y ya, y entonces, ¿cuántas veces has producido hoy? Que ahorita, según estoy casi segura, ahorita, que han caído por lo menos cinco mensajes, por mínimo, que dicen, Carmen, regresa ahora. Por favor, regresa ahora. Sí, que vas a regresar ya. Porque nos lo han dicho en restaurantes, en todas las... La secretaria es de los ejecutivos, güey, no manches. Regresa. Regresa hoy. No, no voy a regresar. Ya está. ¿Fue too much? Hoy por hoy, siete años, ¿ok? Siete años. Siete años, sí. No crees que, bueno, siete años, pero como productora no crees que ya está tremendamente desgastada. ¿No? No, pues lo que, o sea, yo digo que sí. Yo lo que pienso es que hacer un programa diario es, de verdad, muy cansado. Un programa de tres horas diario es, tienes que estar, o sea, terminas, y no te vas a hacer el aire y te subes a hacer lo de las, el día siguiente y la semana, empiezas a programar. Y, y tienes que medir la audiencia, güey, si no te está jala, te dan todas las herramientas en Televisa para poder programar, neta. Claro. Si tú ves que a tal hora se cayó dos veces o tres, dices, cámbiale. Eso ya no está funcionando, vamos a tener otra cosa. Como, ¿qué será bueno? Pues les está gustando esto, nos vamos a probar con esto. Tres días no funciona. Vámonos a lo que sigue. Es como un estudio diario, diario, diario. Pues sí, tienes esa ventaja, que tienes la respuesta inmediata, y así. ¿Y qué era lo que más te gustaba de hoy? Así que dijeras, bueno, pues si me dan miedo. Los desayunos, dices. No, no, yo llegaba a desayunar. Yo soy muy particular para la comida. No, este, los viajes. Ah, claro. Las locaciones. Las locaciones. No, no, yo para salir, salir es una delicia. Sí. No, pero a ver, para ti como productora, claro que sí. Pues te vas toda la semana, está padrísimo. Claro que está, eso, por supuesto. ¿Por qué no le gusta ella? Porque a mí me pico una pinche araña. Es que la última vez que fue, me pico una araña. Estaba en hoy, y nos vamos a deslocarse en Amalina Alco, me pico una pinche araña, porque me cambió el cuarto Pepillo. Cabrón. Porque a mí me tocaba otro cuarto, el de Pepillo. Y Pepillo lo cambia, me pico una araña, y casi me muero. Me tuvieron que traer a México en helicóptero. ¿Cómo crees? Cuatro días estuve en el hospital. ¿Pues qué tipo de araña era? No, nunca, no, nunca la vi. Yo pensé que era un alacrán, pero no, no era alacrán. Era una araña que dicen que en Malinalco es una arañita blanca, que es tremendamente venenosa. Y yo así. Entonces locaciones, no, y además, Lupita tienes razón. Cuando vas como productora, te vas toda la semana, todo el mes, o como sea. Pero cuando vas un día, puta, como vaca, te llevan, te ponen, te vuelven a montar. Y bueno, ¿y qué sería de todo eso? Lo que dirías, es que ahí exactamente a eso no quiero regresar. O sea, que es la parte más negativa de este programa, ya no quiero volver a hacerlo. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no te entiendo bien. Te gustaban los viajes y es una cosa que te gustaría de hoy. Sí. Pero si, oye, vas a regresar a hoy, Carmen, es de vida o muerte. Tienes que regresar a la abuelita de Batman. Ya, apocalipsis del fin del mundo. Sí, y no, claro. Entonces, híjole, pero voy a tener que volver a hacer esto, o voy a tener que volver a ver a esta persona, o voy a tener, ¿qué es lo que menos te gusta? ¿No hay nada? No. O sea, no hay nada, ningún issue que... No. Así que tú digas, ¿aquí tenés a esta persona? No. No, ok. Pero yo sé de algunos que son así como divos, ¿no? Entonces estar ahí... Pero no sabes que bien me llevo con ellos. ¿Ah, sí? Con Andrea, con Gallo. No, yo no dije que Andrea. Ah, yo no dije que Andrea fuera diva. No, dije. Le puse... No, este, yo te digo algo. Les tenía yo un timbre, porque la asistente tenía que pasar de puerta a puerta. Al ser, por favor. Al ser, por favor. Dije, ¿qué es esto? Claro que no. Entonces les puse un timbre de la escuela. ¡Riii! Y tienen exactamente 15 minutos para llegar conmigo sin el rímel en la mano y listos para aprender 15 minutos antes de que empecemos. No, tampoco tenía yo juntas multitudinarias con ellas, tampoco, porque ni a mí me sirve. Entonces ahí planeábamos y pactábamos, tú vas a decir esto, tú vas a decir esto, tú vas a decir... ¿Estamos de acuerdo? Ahí tienes tus hojas, léelas, ahí tienes tus hojas, léelas. Léelas, 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 no mucho. Pero bueno, sí. Pero ya sabían a lo que iban. Estábamos muy ordenados. Éramos muy... Eso puede ser que no me guste. Claro. ¿Sabes qué siento? Tener tanto que poner disciplina. Hay mucha gente, creo yo. No, si me preguntas a mí. Es demasiada gente. Sí. Y es un desorden allá adentro. Hay mucho ruido. Eso a mí no me gusta. Yo no sé si tengo un problema. Pero me molesta, me molesta tanto ruido. No me puedo concentrar. ¿Te gusta más el orden? Sí. Y yo no estoy abajo, no estoy en la cabina. Estoy arriba, como en cine. Sí, tú eres productora que estás ahí. Exactamente. Y les grito. Pero bueno, y entonces, ya hoy quedamos que ese tipo... ¿Y a otro tipo de programa en vivo y así no te gustaría? Ninguno. ¿Prefieres las historias? Me encanta hacer televisión en vivo. Ok. Esta adrenalina de cinco. O sea, acabas de ser intrusos. Se acaba de caer, sí, ándale. Se acaba de caer el sistema y no tenemos edición. Sí, sí. Ah, hable. No, mientras acaba de pactar todo. Pero esta adrenalina es una delicia. Es realmente muy padre. ¿Intrusos qué? Porque también es otra cosa la gente. Ya sabes que la vida del... Ah, ese programa me encantaba. ¿Y qué pasó? Pues qué pasó que los jefes dijeron, o sea, de que no me estás dando los números que yo estoy esperando, ¿verdad? Pero bueno, si estoy en dos canales al mismo tiempo... Claro. Claro, claro. No puedo hacer... ¿Por qué no los sumamos o cómo? Sí, claro. Al mismo tiempo. ¿Qué era lo que más te gustaba de intrusos? ¿Así lo disfrutaste mucho? Es mi recreo. Claro. Estaba yo ya en la pre de... De los usurpadores, ¿no? Pero es un recreo, porque te mueres en la risa de las tonteras que dicen... Marunca... ¿Te acuerdas que teníamos una libretita? Sí, 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 sí. Tenemos la ventaja de estar en el 9, entonces nadie nos pela. ¡Ja, ja, ja, ja! Ningún jefe me pela. Claro. Apúntale que ya no nos quiere ni Verónica Castro, ni nos quiere Pati Chapoy, ni nos quiere Misoño, ni nos... La lista de los que ya no nos quieren. Cada quien tenía su lista. Era diferente. Ok. Entonces jugar a eso es muy divertido. Ya la tele ya no es tan estructurada de que no puedes decir, de que sí puedes decir, de que tienes que... Ninguno tiraba mala leche. Claro. ¿Ves? Y tuvieron este... Pues sí tuvieron este rompimiento al principio con Maca, pero fue con una cuestión de carácter, o sea... Fue personalidades. Y ya, yo creo que fue un choque de personalidades, ¿no? Fue un choque de personalidades y yo me sentí muy incómoda porque por primera vez en mi vida sí me paré delante de ellos y les dije, o se alinean o me voy yo. Ah, chinges. No, pues cómo. Ah, sí, no, dije yo. O sea, güey, ya, a esta edad no me voy a dar. O sea... A ver, a ver, a ver, acá, que la chingada, ¿no sabes qué? No quieren entrarle. Pues me voy. Y que venga Juan Pérez me vale más. Y pues se fue Maca, finalmente. Pues sí, sí, ahí fue un choque, pero yo creo que salieron muy bien. O sea, el programa continuó y continuó muy bien. Muy bien. Atala, maravillosa persona. Atala se integró perfecto. No, y ¿sabes qué? Es una mujer lista, ¿verdad dónde está? O sea, fue a España con su marido, está feliz, no tiene problema y está feliz, ¿no? Claro. Y está bien, eso está bien. Decidió irse para allá. Que se va a venir a hacer, ¿qué? Algo, también escuché algo que no pudo hacer más que nada. No, 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 ella ya lo desmintió. No, ya me dijo a mí que él, no, 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 no va a hacer eso. Oye, ¿y en Realities nunca has producido un reality? Nunca. Y eso es un retazo, ¿no? Yo creo. Esa hueva. Porque todo está... O sea, a ver, se llaman programas non-script en inglés, sin guión. Claro que tienen guión. Sí, claro. O sea, a ver, no existe, no existe algo que no te enguye. A lo mejor es una escaleta, a lo mejor además solamente te marca en línea y tú más... Pero ya te dicen qué es lo que tienes que decir y cómo te tienes que comportar. Entonces, la verdad, qué hueva. O sea, no te interesa. No se me toja nada. Y entonces ya estás preparando, o sea, después de la usurpadora que fue un súper mega recontra éxito. Sí. Le fue súper bien. Gracias. ¿Ya te engolosinaste con la historia, con las historias? Pues siempre me engolosinaba. No, ya lo, no. Pero ya... Siempre me gusta. Después ahora está todo... Más todavía. Mi ilusión del regreso de Laura Marcada se va a posponer todavía. Pues yo quiero hacerla de nuevo. Estoy justamente en esas, viendo qué podemos hacer para rescatar cosas de ahí. Y pues proponiéndole a los jefes. Porque creo que ahora que hay tantos directores nuevos, jóvenes, divertidos y que hacen cosas interesantes, es un buen ejercicio. Pero bueno, ya me dirán los jefes. No, pues por lo pronto lo que estés haciendo... Oye, ¿y vamos a hacer la serie de Yolet o no? Ah, es que eso acuerda... No, acuérdate, Carmen. No, es que acuérdate. Esto fue hace como dos años. Hace como dos años. Les voy a... Sí, sí tomó un poco. A estas horas siempre llegan, sí son dos mezcales. Pero resulta que hace como dos años que empezaron esto de las bioseries. Ajá. Salió un rollo que Yolet dijo que iba a escribir su libro. Ah. Y entonces nosotros dijimos, de broma, no, bueno. ¿Quién es Yolet? Que lo haga. Que haga la serie. Que haga el libro. Y que haga... Que Carmen le produzca su bioserie. Gracias. ¿Qué te pasa? Y entonces a Carmen, por supuesto, no te mandamos un video. No me des a tirar en el camino. Ya es el libro. Claro. Es así. ¿Tú lo hiciste? Claro, así. No, perdóname, pero... No me lo puedes producir. No, no, no. Ay, Carmen, ¿qué te ha hecho? Ni siquiera por la mamita. ¿Qué es la de Yolet? O sea, acabamos ya de desmentir el rumor. Sí. Ni modo. Lo siento, no voy a hacer. Yo sí quería cumplirles. La señora productora dijo que no. ¿Qué hago? Pues hay otros productores. No, yo quería que fueras tú, chingada. No, pero hay otros productores, sí. Ah, ¿te pregunto? Pregúntame, oye, ¿cómo ves si hacemos este libro? ¿Por teléfono o después te pides una cita? Como tú quieras. Total que nos vamos a quedar sin el privilegio de ver a Yolet. A Yolet, la vida de Yolet. No, pues qué triste, yo perdiendo mi tiempo, chingados. Tú escriben y escriben. ¿Ya se vendió tu libro o no? No, pero ya no. No, ni cállate. No hables, para que las editoras me lo compren. Ah, claro, seguramente. Ok, ok, ok. Bueno, pues total que no hubo ni habrá serie de Yolet ni la va a producir nadie. ¿Pues es que te estoy diciendo para qué? Es toda la razón. Sí, sí, nadie le habrá. ¿Qué serie te gustaría? A ver, por allá se escuchó. A ver, te escrítenlo. De... Estoy yo callada. A ver. De La Doña. Ah, yo la tengo escrita. Ya. La tengo escrita a 42 capítulos, pero está detenida, está en esta... Ya está escrita, ya está terminada. Pero sí va. Pero es una... No sé, güey, te comunico con Emilio Oscar y le preguntamos. Ah, pues mandarle un tuyo. A lo mejor eso es lo que le quería preguntar, Cintia, aquí. Claro, déjame ver, déjame ver si... ¿Le quiero hacer una pregunta? Claro. Bueno, no. Entonces, es una serie cara porque es de pocas, son seis décadas. Entonces sí está. No está tan fácil de hacer, ¿no? Olvídate de The Irishman. Si no, bueno, imagínate. Exactamente. Oye, Carmen, y la pregunta sería, después del gran trabajo, y que haya hecho otros trabajos que también ha quedado muy bien, ¿Sandre Echeverría podría ser? Como La Doña. Yo había pensado en ella. ¿Verdad? Tengo fotos, la caracterizamos, trabajamos con ella en el personaje. Un ratito. Sí, Sandra Echeverría. Lo hace muy bien. Tiene los mismos huesos de María, ¿sabes? Sí, la cinturita y todo lo tiene. Pues es que, a este no, acuérdate que exhumaron a María, por eso que mal chiste, pésimo. Pésimo. Acuérdate que sí. Y tiene su carácter también la Echeverría. ¿Por qué no? Dios terror. No, bueno, es que si no tienes carácter eres... ¿Verdad? No puedes estar ahí, ¿no? Claro. Neta, ¿no? Y más ahora, que no hay exclusividades. Entonces, es una cosa de que yo aquí, yo por acá. ¿Y cómo es? Si no destacas, pues no vienes. Claro. Y ese asunto de las exclusividades, cuando se acaban las exclusividades... Antes pasaba en Televisa que tú querías un actor y decías, mira, yo lo aparto, ¿no? Así como este, me lo quiero para él. Sí. Pero ahora no hay exclusividades, ahora ya no puedes apartar actores, pero también tienes libertad de llevar diferentes, ¿no? Escoger, sí. Eso a ti te ha funcionado mejor. Mucho. Claro. A mí me gusta mucho hacer como un mix de televiso, cara conocida en Televisa y por fuera, actores por fuera. Eso me ha funcionado muy bien. De hecho, Locas de Amor no había ningún televisor en Los Estelares. Es cierto. Niño. Oye, ¿y has tenido algún actor que... porque cuando vino Mapat nos platicó de un actor que ella había despedido y tuvo que regrabar algunos capítulos, nos dijo el nombre. ¿Tú has tenido algún problema con algún actor, actriz o trabajador o alguien que hayas dicho, o sea, es que antes de que esto siga, mejor ya goodbye. Me pasó con los Zorpadora, justamente, con una actriz que... excelente actriz, pero estaba tatuada de aquí, te lo juro, de aquí, todo, 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 hasta acaba. Ya sé quién... Cállate. Yo dije, su madre, madre mía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Está difícil porque tengo que... tenemos un problema con tu pelo. No, sí. ¿Ya? Sí. Sí, va a ir el presupuesto en maquillaje. Bueno, ahora hay un maquillaje especial gringo que te... porque todos los actores caben en tatuadas más que te tapa eso, ¿no? Pero bueno, está... Bueno, dos semanas antes... Espera, cállate. Y dos semanas antes de empezar a grabar, me pidió una cita. Oye, no, en mi oficina, oye, ¿cómo es su representante? Pues, ¿puedo ir, que no se quita? Sí, pero ¿de qué quiere hablar? Le pregunto a su representante. Sí, o verdad. Dice que... dice esta niña que Franco le dijo, el director, que los guiones no sirven. Ah. Franco, vas a estar en la junta. Ah. Es que así le hago yo, ¿sabes? Yo enfrento. No, está muy bien. A ver, tú. Claro. A ver de qué va. Claro, sí. Así, no hay chisme. Claro. Entonces, empieza esta niña, no, porque entonces es la vida y es la luna y es el solsticio y la chinga. Entonces, a ver, tenemos una hora escuchando a tus mamadas. ¿Me quieres decir de una vez de qué va? Quiero 200 mil pesos más al mes. Ah. ¿Y con eso se arreglan los guiones? Ah, claro. Que se arreglan las letras. Le dije, pues, ah, vete a maquillaje y ahorita voy contigo. Me subí al sexto piso y bye. Y cuando la productora dice, no, pues, es que ya va. No, porque me lo puedo volver a hacer. Ya en producción. ¿Sabes lo que te cuesta eso? No. Oye, y no más para decir de la origen de mi amor. No. Franco se arrodilla y me dice, no, 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 por favor, por favor. Y es la usurpadora excelente actriz, ¿eh? No es la usurpadora. Y en la tarde a intrusos llegó Sandra, que yo tenía buscándola desde diciembre. Sandra, yo la quería para este proyecto. Y llega Sandra. ¿Ya tenés usurpadora? No. ¿Y cómo te fue en tu pailo chizo allá en Los Ángeles? No, pues, bien, no. Ah, ándale, güey. No le dije nada. Que sufra la canalla un ratito. Llega tarde y le dije, no, 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 a ver, ven. No, ya sé que sí. Eres tú, güey. Eres tú. Porque me vas a hacer un gran personaje. Pero es que yo quiero ser María. Eso va después. Ahorita lo que hay es esto. Andele. Y mira. No, sensacional. Sí, funcionó perfecto. Pero antes. Claro. Y pensando en esa actriz, que yo sé quién es, pero que ya no me deja decir quién es. Es que no viene el caso. No, no, no lo voy a decir. Sí, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir. No. No, no lo voy a decir. Es que no me da el caso, ¿sabes? Pues no, no puedo. No, pues pobrecita. Además, yo la conozco y conozco a su familia. Y este, y pues está gacho, que yo. Andemos aquí balconeando. Ventilando. Pero trabajar con Arap, trabajar con... Arap, un placer, un placer. Es una cosa delicioso. Trabajar con Andrés, trabajar con este Jauregui también. Uf, qué cuata tan guapa. Y trajiste a una actriz con la que yo estuve platicando en uno de tus capítulos. Una actriz colombiana. La mamá, la mamá de la usurpadora. La trajimos a Colombia. Bueno, sí. Oye, qué actriz, qué bárbaro. Es la mejor actriz de Colombia. No, no, qué bárbaro. Sí. Y aparte, la era el coach. Ajá, sí. Y era el coach de Sancho. Ajá. ¿Y cómo la encontraste? O sea, ¿cómo la encontraste? Casting. Ajá, ok. Sí. Eso está interesante, eso está muy interesante. Sí. Si fue un plus, un plus, un padre. Y bueno, y entonces ahorita vas y ya estás preparando algo, ¿no? Ya estamos en la... haciendo la Biblia, que se le llama. Ok. Que se le... así se le llama. La Biblia. La Biblia previo. Sí. El libro que trae sinopsis corta, sinopsis larga, perfiles de personajes, argumento. Y tenemos como... se llama Un arco, pero yo esta vez no hice un arco, sino que metí por cada cinco capítulos, que es lo que va a pasar. Ok. Entonces... pero los golpes dramáticos, nada más. Nada más. Marcados. Ajá. Entonces, ya esto ya lo entregamos y estoy esperando que me den... Ah, pues ya casi. Ojalá sea este año, ¿no? Ah, yo creo que sí. Pero que sí. Oye, pues ya... empezó el año, Lupis. No, pero te tardas en hacer todo esto que te estoy contando. No, sí, pero... Esto a ser la Biblia tenemos desde el año pasado. Ok. Pues sí. Escoges la historia. Es muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Efectivamente. Y que quítale, que súbele, que bájale. Espérame, porque este personaje necesita un cómplice. Yo creo que puede ser este. Y entonces, así. Estructuras todo. En papel. Es lo más barato. En tu oficina se te vas tomando cafecito y tomando un sándwich. Ahí vas diciendo, quítale, súbele, bájale, ponle. Eso no te cuesta. ¿No? Y a cuando estás en el set sí te cuesta. Oye, dijiste, comiendo un sándwichito, y eso ya hace ratito dijiste que eras muy especial para la comida. Sí. Pues sí. ¿Por? Ya no quiero ir a cafeo. Es que lo asaltaron, además asaltaron ahí. Exacto. Es el lugar que dijo Carmen, tampoco han variado mucho el menú. No han variado mucho el menú y como que la calidad ya no es la que era, creo yo. Sí, el servicio es estupendo, pero el menú. El servicio es una maravilla. El servicio es maravilloso. El menú ya no está como estaba, la verdad. Pero es que te voy a decir, Carmen, es muy especial para la comida. ¿Ves? Una vez estábamos, habíamos comido y ya nos habían dado las... No como carne, gracias. De res. Y entonces Carmen dice, voy a la alberga, no te apures, yo pido algo para que sigamos aquí botaneando, nada. Pedí un carpaccio de res. Por supuesto. Pero es mi memoria, perdón, claro. Sí, ¿verdad? Te estoy aclarando. Pero entonces, ¿qué es lo que me comes? Es que Carmen, no tomas refrescos. No tomas refrescos, no como carne de res. Tengo no sé cuántos años, 20, 30, ahora, ¿no? Muchísimo, sí. ¿Y de alguna razón especial? No, no me gusta cómo huele. El olor. Sí, no me gusta. Y la molida, menos. Entonces, pues bueno, ni hamburguesas ni nada de eso. Pasa a ver. Ya, eh. La verdad es, poco pan. Poco pan. Azúcar, cero. Ah, muy bien. Más que fruta y así. Pues ni postres, ya está que estoy pensando. Ni postres. No, no, no lo tengo. Porque somos súper sanas, ¿qué va? Ah, qué guay. No te quiero dar cuenta, está ahorita. Pero qué va. No te quiero dar cuenta. Pero menos, sí, te vamos. Bueno, menos, sí, mezcales, sí. Mezcales también. También, sí, también. No, bueno, bien. Tequila no. Sí, es como me está diciendo Lupita, no, es que algo me cayó mal. No sé si los camarones o los, 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 los caracoles. Los caracoles. ¿Cuánto tomaste? No, no, tome más de dos copas. No, no, decía el vino y le digo, no, con eso ya estás. El vino ya está completamente. No, imagínate. Hecha esta mujer. Imagínate con sus giras etílicas. Pero nos va bien. Fue todo menos el vino, Lupis. Todo menos el vino. Bueno, pues, y luego entonces ya vas a empezar la siguiente novela. Yo quiero hablar más de tu familia. ¿Quieres hablar de tu familia? Ay, sí, yo, yo quiero. Eso me gusta. Sí, sí, sí. Porque yo creo que hay una parte de Carmen que no conocen, que es Carmen mamá y Carmen abuela y cómo te llevas con tus nietos y cómo son. Tienes campeones nacionales, ¿no? Pero además que quieren dedicarse al cine también. O sea, la verdad es que tienes una familia muy bonita. La verdad sí. La verdad sí. Pero sí, desde... Pero sí, desde... ¿Qué te digo? ¿Te dicen Yaya? ¿Te dicen Yaya? Ah, yo soy Yaya también. Bueno, sígueme. Pero me dicen Yaya yo creo que porque mi hija decidió que me dijeran Yaya, la verdad. Ay, ya te dijo Yaya, pues se me va a elevar eso. Entonces, bueno. A mí no, es que hay cosas que no son importantes como... Como que... Exacto. Como que... Como te dicen Yaya. Bueno, entonces me dice, ¿me puedo quedar a ver los Óscares contigo porque me gusta? Comentar. Tus opiniones. Exactamente. Y aparte ahí me llamó y me dijo, oye, fíjate que hay un diplomado de cine en mi escuela. Está terminando la prepa. ¿Me lo pagas? Pues claro. Ay, sí, claro. Bueno, su sobrecito amarillo con su cach. Padrísimo, claro. ¿No? Y fue ahí, está estudiando esto y está muy contento. Y hablamos muy bien él y yo, fíjate. Bueno, en realidad hablo muy bien con todos mis nietos, con todos. ¿Cuántos son? Cinco. Cinco. Dos de mi hijo y tres de mi hija. Ok. Entonces, tres hombres de mi hija y mi hijo tiene una niña y un niño. Bueno, ya, grandes adolescentes. Entonces, sí, platicamos muy a gusto y hablamos de qué quieres estudiar. Pedro, el de en medio, de mi hija, muy guapísimo, todavía no sabe qué quiere hacer. Pero está chiquito todavía. Ah, pues no tanto. Ella tiene como 16. Hay algunos que nunca sabe. Bueno, siento que yo todavía no sé, acuérdate. Lupita, tienes un problema. Ay, sí. Es como un serio problema. Así que sí, la verdad es muy buena familia. Mi hija está toda madre, mi yerno, mi nuera y mi hijo, a todas. Ay, qué envidia que para. Claro, eso no tiene un nieto. No, porque no toda la gente, no, 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 yo también tengo una familia, pero creo que no toda la gente puede hablar así de una familia. Te digo una cosa, uno ya está grande, uno ya tiene experiencia, uno ya sabe por dónde va la cosa. Claro, claro. Entonces, o te llevas bien, o se van. Pues sí. Entonces, llévate bien. De todas maneras se van a ir. Cuando ya somos viejitas, de hecho, más que lo que ya estamos, de bastoncito y así, te les va a dar una huevo rima ir a verte. Entonces, aprovechalos ahorita. Claro. Acabo de ir a Los Ángeles con ellos, con los hijos de mi hija en diciembre, a pesar año nuevo ya. Y me dicen, Patricio, ya, ya, está el museo de las pelis en Fairfax y Wilshire. Pasamos mil veces por ahí y no lo vi. Y no lo vieron. No se inauguraron todavía. Ah, ok, ok, ok. Pero pues hubiéramos visto la construcción o algo, ¿no? Claro. No, no vimos nada. No, a lo mejor no estaba muy amable. Hay que regresar. Ay, claro. Ah, pues vamos a regresar. Oye, y la experiencia de la maternidad a la de ser abuela, yo sí tengo una idea de lo que fue para mí la maternidad y haber tenido un nieto. O sea, porque es una experiencia súper fuerte y la de ser abuela, increíble para mí. Ajá. Para ti, ¿cuál fue de la maternidad, de tus hijos o tus nietos? Hay una magia muy especial con los nietos, ¿no? O sea, ¿qué me estás preguntando? 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 Se meten unas profundidades en las que no hay que abrir. ¿Qué fue la experiencia de la maternidad o la experiencia de ser abuela? ver, la maternidad fue casi casi sin darme cuenta, neta, pero ser abuela ya traes un camino andado, y no los tienes que educar, tío, es a toda madre, no, pero los educas más, porque te, bueno, en mi caso, te sientes ya los con ellos, a ver, porque estás haciendo esto, no porque quieras, ya sé, no, esa respuesta no es válida, esa no es válida, esa no es válida, vamos a platicarlo bien, entonces, estás ahí con ellos, y chanceas, y bromeas, y te acaban contando cosas que a sus papás no, neta, ya verás tú, ya, no, no, es que tiene que vivir esa experiencia, ya llegará a un día, pero oye, y entonces, si esos son los nietos, es la familia descendiente, y la ascendiente, tú tenías una relación muy estrecha con tu hermano Pedro, Pedro y yo nos llevábamos muy bien, eh, mi papá se muere, se suicida cuando yo estoy muy chica, tengo 16 años, entonces fue de, what, no, que butchú, me costó un huevo y la mitad del otro, superarlo, trabajé, en esa época no se usaban las terapias, entonces, me costó mucho superarlo, no, entender qué es lo que había pasado, y, y con mi mamá, pues no, así de que, ay, qué barbaridad, qué buena relación, es que la mamá, es que la mamá, madres e hijas, es una relación complicada, yo también, con mamá, tener una relación complicada, es difícil, es difícil, pero mi hermano, me llevaba 7 años, y me hacía el paro, es que mi hermano me deja salir con mis amigos, a ver, yo voy, y va, ta, 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 y ya me daban permiso, entonces, era, como más difícil, yo con mi hija, me entiendo, bueno, ayer estábamos, está haciendo unas flores, Federica va a cumplir, Federica, mi sobrina, la hija de mi hermano, va a cumplir, entonces, le estábamos haciendo unas flores de papel, que las venden en el centro, y le estábamos abriendo, y, le sopló ese papelito de la china, para que se abra, entonces, tú la estabas abriendo, y hay una plática entre ella y yo, que ya no nos tenemos que decir nada, más que, ella sabe, no sabe nada, ok. ¡Qué maravilla! Nos atacamos de la risa, le digo, uy, parecemos dos viejitas, deshojando unas flores. Pero sabes que es tan padre. Nos atacamos de la risa. Es una escena maravillosa. Es una escena maravillosa. Es una escena... Ella lo sabe, no sabe nada. ¡Qué maravilla! No tuvimos que decir, sí, ni el nombre, ni apellido, no, no sabe nada. Eso me encanta, eso me encanta. Sí, entonces, tenemos una relación muy cercana, vive cerca de mi casa, bueno, mis dos hijos viven cerca. Entonces, haces eso, comen conmigo, o los fines de semana, seguro. O sea, si haces mucha vida familiar y muy casera, lo que la gente a veces no sabe de ti. No, me encanta, me encanta mi familia. Es lo que más me da. Claro. Y mis nietos es lo que más me da. Los hijos, ah, no, ahora se va a echar. Pero los nietos aquí ya. Sí, son lo más. Los nietos son muy enriquecedores. Yo tengo uno, pero para mí fue, bueno, yo fui mamá muy joven, pero para mí fue más fuerte la experiencia de ser abuela. Me trajo muchas cosas, a lo mejor mucho de lo que tú mencionaste hace rato. De que te cae el mente de mil cosas que pueden ser más ricas, más padres. Sí. Sin tanta miedo. Ya no. Cuando tienes la maternidad, sin tanta responsabilidad. Es que la maternidad no salga. Nace el chamaco y no ha traído un instructivo. Sí, exacto. Ahí no me complicaba. Entonces, es que apuro al vuelo, ¿no? A ver cómo va. Creo que tal nos está quedando medio rarito este chamaco. Oye, y a ver cómo la podemos apoyar. Y a ver si nos podrá sacar adelante, este, después de dañarnos tanto, ¿no? Sanamente. Pues no tan instructivo. Sí, cabrón. Cosa que ahora ya no les pasa tanto. Tanto. Oye, pero, pero si es este, no, es que hay más escuelas de todo. Sí, pero también la riegan muy calzatamente también. Entonces, bueno, ahí estás tú. Aguas. Nomás hay que ver los retos que ponen en Twitter. ¿Viste de los que te tiran? Ay, no, sí, qué cosa. A ver si algo tienes en la cabeza es una estupidez, ¿no? Sí, esa es una estupidez. Esa es una estupidez. Pero bueno, y ya regresando, esa ya fue Carmen, este, familia, Carmen, productora. Y ahora, Carmen, público, ¿tú cómo ves la tele ahora? Porque ahora... La veo a acostar en mi cama. Tomé tu mamita. Con un cafecito. Así es de esas pláticas. Este, no, o sea, ¿tú cómo ves? Porque antes, pues, ya sabes, yo estaba leyendo el otro día una pequeña, breve historia. Había dos canales, luego creció la televisión y vino Azteca. Fue cuando tú te fuiste. Pero, ah, ya tenemos imagen, pero tenemos muchas plataformas. O sea, hay una cantidad de ofertas terribles. Vivemos con muchísimo y hay una competencia muy fuerte. Sí. Entonces, hay cosas muy buenas en Netflix, por ejemplo, y cosas muy malas también. Como en todo. ¿Cómo ves tú la tele abierta? La tele restringida, creo que es la más sufrida, pero la tele abierta sigue bastante bien. No, la tele abierta está increíble. Yo creo que no va a desaparecer jamás. Dentro de la televisión viva, como decir noticieros, como decir reportes, está ahí. No tienes otro lugar donde verla. Y si hay alguna historia, alguna preferencia que tú tengas por ver, no sé, quiero ver la usurpadora, quiero ver cuna de lobos, quiero ver lo que sigue, te vas a quedar. Claro. Yo estoy enganchada con médicos. Ah, ok. Ya sé, las dos se callan. Sí, pero tú es lo prudente. Pero médicos, te voy a decir que me gusta mucho. Bueno, entonces he visto cómo ha ido evolucionando de cuando empezó ahora, cómo los actores, la producción en general ha ido mejorando y no me gusta, se lo dije al güero, así que lo puedo decir claramente, no me gustan los estelares, la historia estelar de los tres. Esa no me gusta. Pero las de abajo están geniales. Las de Rodrigo Murray con... No, Rodrigo Murray sí está bien. Está súper bien con el director de la... Es cierto. Ajá. Esa me encanta, o sea, y toda la historia de los chamitos y de los residentes y todo eso, me encanta. Los casos me valen más. Pero esos, me parece que están muy bien. Y estoy enganchada. Sí. Pues ni hablar, ni hablar. No, pues ni hablar. A mí me gusta la de Rocio Campo, esa me enganchó, pero bueno, o sea, la televisión la de Rocio está bien. va a estar vigente. Sí. Y yo también lo creo. Sí, yo también lo creo. Porque yo creo que todo el mundo sigue funcionando. Sí. Y las novelas acabaron, ahí, ajá. Hay que ir a la novela. Ah, sí, no, ajá. No, que no, que no. Melodrama, por Dios santo, que es historia de la vida. El mundo está lleno de historias y todo el mundo quiere escuchar historias. Lo que tú me digas con series, con novelas, como tú quieras, va a seguir el melodrama. Claro. Es lo que más vende, es lo que más vende, es lo que más vende, por supuesto. Porque, a ver, Televisa es la gran productora de telenovelas históricamente. Es la que lo lanza al mundo y de ahí surgen otros países y hacen cosas maravillosas, pero la que lo lanza todo es Televisa, ¿no? Sí. Tú ves que hay posibilidades, Imagen trató de producir con alguna cosa, hizo dos novelas. Es que en Imagen no, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo veo que a los demás no les sale? O sea, ya estoy que dijeron ellos que murió la novela, pero ellos ya, para ellos ya murió. Pero en Imagen, ellos dijeron, la telenovela ha muerto. Ah, sí. Y ya, y se murió. Y se murió. Ahí. Ah, sí. Pero Imagen sí trató de hacerlo. Y ves, y fue muy digno el proyecto y estuvo, estaba Vareza Guzmán, Héctor Suárez, era una comedia divertida. O sea, pero hay algo que no, hay un sabor feo, un know-how que, ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden ir allá? ¿O por qué no sale? Mira, yo las novelas, tanto de Azteca como las de Imagen, las veo muy poco. Las he visto nada. Uno, dos, tres, cuatro capítulos, ya digo, bacha. ¿Qué pasa? Hay una estructura, creo yo, ¿no? Vamos a experimentar. Entonces, tienes que hacer varios capítulos, no 25, como hicimos los Orpadora, porque no te recuperas. Tienes que hacer más capítulos para recuperar como inversión la casa productora, en este caso Televisa e Imagen, quien sea. Entonces, bueno, haces más capítulos. Escribe, no para 25, sino para 83. Ah. Ay, claro. Y le vas limpiendo. Y entonces, no, entonces tienes que escoger un argumento que te dé. Ah, claro. Porque si entonces ellos se conocen y se casan y se besan, pues ya valió mal, ya tuviste dos capítulos. Claro. Nada más. Y tienes que tener tus finales de bienes. Es una estructura de escritura. Y el melodrama es el melodrama. A tu, bueno, te hablo de la audiencia del 12, ¿eh? A la estelar, la tienes que hacer pura. Ella no puede andar de cogelón allá arriba. Sí, no puede. Pobre, ¿no? Porque si la audiencia te dice, no. Tú y yo vemos otro tipo de tele. Decidimos que si Harap, que si Andrés Palacios, que con quién se queda esta mujer. A ver, esta mujer, Paulina, llegó a rescatar a la familia. Sí. Una cursilería ahí. Pero, sí te lo pongo, pero no te lo embarro en la cara. No te digo, es que yo vine a rescatar a la familia. No, claro que no te lo pongo. O sea, es un horario de las nueve y media de la noche, no puede ser tan cursa. Entonces, bueno, funcionó, la gente entendió perfecto y se fue. Con el presidente, bueno, el expresidente, porque ya era un arma libre. Se fue, a caballo. Pero está padre que en ese contexto exista la fantasía del público de que, yo quiero que se quede con él, o quiero que se quede con el otro. No, bueno, tú no sabes, como en Insta y en Twitter me decían, pero hay el vestido de novia. Pero, ¿por qué no se casó con el presidente? Que todos los criticaban de las mujeres. Y, ¿por qué no se casó con Harap? Si Harap estaba más chido. Sí, claro. Nunca les vas a dar gusto a todos. No, yo le resolvía hasta esto. Ella no podía tener hijos. No. Ya los tenía con el presidente. Yo decía, esa es la solución. Vino a rescatar a la familia. Una familia desunida, ella la volvió a morir. Claro. Y su mamá en la cárcel. Un gran decisión. Yo también creo que... Personajazo, ¿eh? Personajazo. Ajá. Pero entonces es lo que te digo, la estructura de tus guiones. Ahí está todo. Y no está fácil. No, no, no. Es un chorro de años de experiencia y a verlo... Oye, ¿y algo que nos puedas adelantar antes de... Sí, algo, algo. Algo que estés escondido. Yo no sé, el número de la rifa del avión. El número de la rifa del avión. Cero, 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 cero. Porque el avión no se rifa. El avión no se va a rifa. Exacto. Exactamente. Pues mira, yo espero que la semana que entra me digan adelante. La historia, en un principio, se llama... No, pues si la quieres decir, si no, pasa nada. Pues no la digas y ya. Se llama... Se va a llamar como se llaman las novelas. Juegos de traiciones. Juegos de traiciones. Ok, pero es provisional, porque luego vas a decir... Es provisional. Y vamos a ver si se queda o no se queda. A mí me gusta el título. A mí me gusta la palabra juego. Sí. Y de traiciones también está como que vamos a jugar todos a la otra manera. Bueno, a eso me gusta a mí, pero no tengo elenco, no tengo nada, hasta que no me den el OCA, al final, Luz Verde. Y entonces ya empiezas. Ya empiezo. Esto es lo que se llama preproducción. Todavía no. Todavía no, ni siquiera. Esto se llama desarrollo. Presentar nada más esto y ya. Esto se llama desarrollo con escritores y hoy, bueno, al rato, me entregan capítulo uno. ¡Ah! Pues vamos a ir. No lo traes, pero... Ay, no, no lo traes. No lo traes. De verdad que no. Pero bueno, ok, entonces ya estás lista, ya estás, ya no vas a tener Luz Verde y ya. Y soy muy necia yo para leer. No, no solo yo, no solo yo. Soy muy necia para leer mis guiones, ¿sabes? Yo creo que eso es todo. Es que eres mesiquosa. Si te vienes como el Borras, sí. Y si te vienes como el Borras, te va a quedar como el Borras todo. Sí, sí, sí. Según yo. Yo no puedo trabajar con esa presión. Sí puedo trabajar con presión del vivo, pero si puedo tener tiempo para hacer unos buenos guiones, puedes hacer un buen elenco y ta, ta, ta. Y el Dream Team de producción, pues, ¿por qué no? Pero no siempre es así, ¿verdad, Carmen? No siempre es así. A veces sí, jole. Pero hay que procurar. Sí. Y si no, les digo a todos los jefes y se callan. ¡Ahhh! ¡Eso es pago! Pero bueno. Ha sido Ana Piacere, querida Carmen. Gracias, gracias. Gracias de aquí y que hayamos estado venir a platicarnos y que me hayan metido ahí en tu vida. Igualmente. Pero bueno, era un poquito así. Era un poquito así. Muchas gracias, Claudia. A ustedes, cualquier cosa a sus órdenes. ¿Y ya saben quién es la única persona que hace que no puede interrumparnos? Ella. Carmen. Gracias a Dios vino a enseñarme cómo hacer con lupes. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Por favor, suscríbanse al canal y compartan y vayan a la tienda y vayan a Twitter y a Instagram, manden fotos y todo lo demás que quieran. Ya vendió su alma. Ya vendió. Todos los más que quieran. Hasta luego a todos. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Claudia. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de Telenovela. Frases de Telenovela. ¿Qué tanto les gustan a ustedes? Bueno, pues ya están puestas. Aquí está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Corritas. Así es. Se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todas las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren. Los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas. Si nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias. Gracias. Gracias.